saludos desde el cantón jirón acá en quesaltepec te saluda jason galvez acá compartiéndote estas imágenes que junto con mi amigo pedrito hola 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 estamos acá compartiéndoles estas imágenes después de un gran tormento verdad pedro tremendo cuántos árboles hemos visto derribados derribados por el gran viento así es que vienen acá estamos grabando vamos a una celebración especial a una fiesta privada verdad exacto y nos contrataron en la rama de fotografía y vídeo ahora es correcto o sea que hoy la vamos a hacer pedro de fotógrafos sociales que bonito así que ya saben nos pueden invitar para sus eventos sociales bodas 15 años vela no hay foto de divorcio así que aquí estamos por estas calles empedradas que pertenecen a la calle que conduce a cantón jirón siempre acá en el municipio de que saltepec la libertad nuestra tierra así es y como buenos quesaltecos mandamos saludos saludos a todos los quesaltecos en el exterior y a todos los que son de por acá como decimos si acá a los que son del cantón de la cantona y que siempre están en sintonía con el youtubero salvadoreño así que pedrito mira qué que nostalgia te da un recuerdo cuando llueve pues mira una de las una de las nostalgias que me da es en salir en ese preciso instante de yun y que haya por ahí un un charco de así digamos el charco a un rito fluyendo entonces que ahí empezara a hacer maldades mira sabes que yo hacía hacíamos de niño o no y así era como dice el bolo saluda al finado bolo no está afinado pero así que mira yo me acuerdo que cuando yo en esos ritos y colocábamos hojas fíjate que se fueran flotando así no sé si vos lo hiciste alguna vez no fíjate no 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 recuerdo yo lo hacía con las hojas de mirto ok y hacíamos competencia que las hojas flotarán y entre en la que llegara no yo me acuerdo que sin tener patines patinaba yo ya porque me gustaba tirar y empezar a como le decimos charquear así con los pies ajá a sancolotar los pies hasta que revanzar a todas las motores un bonito recuerdo bonito recuerdo miren por acá estamos ya esa es la loma de las mesas mira pedro ok por si ya las conocía la loma de las mesas no fíjate bueno mira ahí está un caballo moderno un caballo moderno por la gente cambió los caballos por las motos por las motos miren acá están estas entradas todavía nosotros vamos más adelante vamos a subir nuestro drone y qué te parece pedro que estas imágenes ya en drone van a quedar bien chulas ok perfecto así que estén pendientes de las imágenes el drone va a estar bonito va a estar bonito muy bonito así es que bueno mientras tanto amigos estamos ya dejó de llover fuerte entonces por eso todavía ocupamos los cricos aunque mira ya comenzó a llover de nuevo mira mira este el tiempo feliz de la pata pago si mira mira cuando el pasto abunda si la leche no se pone más barata a de veras no no se pone tal vez algunas veces cinco centavos menos menos ok así que qué lindo está que bien lindo mira qué bonito todo es verde mira y hablando de salida a caminar y sabías que el verde es mi color favorito no sabía azul ya lo saben así que miren todo es acá viven unos clientes bueno pues eran clientes míos general ahí están los charcos el efecto infaltable de lipo es el único en mi firma vamos pasando mira por los charcos para que se acuerden nuestros amigos de cómo pasaban acá nosotros necesito una cora de que te acordaste pedrito que te acordaste de algo muy bonito mira saludos a los de la notificación altos de santa lucía acá también estas calles acá vivían unos amigos míos en esta de veras sí estas calles son de todo terreno y esto lo estamos haciendo 4x4 no pues si nunca habían visto un toyota eco 4x4 ya saben encuéntrenlos acá en el youtubero salvadoreño así que miren como les digo todavía el corte se nota de la tormenta que no ha pasado pero allá al fondo se ve lo iluminado que está pero sí sinceramente todavía está lloviendo no tan fuerte pero allá va a haber época de chufles no te gustan los chufles a vos no hubo en crema y si a vos también encontramos algo ahora es que sabes por qué me acordé de los chufles porque yo sé que a todos les gustan si yo sé que ahorita ve como si se venía caro eso les cayó como el dinero para escuchar y sabes eso es interesante que eso porque solamente en estos lugares puedes encontrarlo pues precisamente aquí mira aquí está entradita si si nos detenemos podemos buscar chufles miren ahí van los chicos con todos los chicos después de una jornada de trabajo pueden ver miren todavía aunque no son las 4 van a ser verdad si 5 minutos para las 4 de la tarde así para que vean y ya se ve como que si ya el día se va a ir pero en lo nublado que está miren amigos ya tenemos 7 minutos de viaje y ahí viste el efecto el efecto fue un efecto la transición bueno sigamos acá en su debido momento mira esta canelo, 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 canelo mira aquí son civilizados los chuchos no crean que no mira las piedras vos, abusado ahí con las piedras Toño ay, ay, ay don que decís vos cuando cuando encontrás a alguien ah, don cabro don cabro a todos los don cabro ay, es que ese era el apellido de un buen amigo ah, si, de veras el apellido, si o cabrera tal vez pero cabro no no, cabro ah, cabro no te creo si, en serio que bárbaro a él le decíamos a un cabro y él no se enojaba porque no lo estábamos ofendiendo a su apellido allá en el beneficio allá en la tampa saludos a todos los ex empleados del beneficio saludos a don Hugo ay, a don Hugo, Hugo, Hugo así que bueno amigos esperamos que les haya gustado este pequeño video compartiendo con Pedro acá rumbo al cantón Quirón ya vieron un poquito como está el panorama acá lloviendo está relampagueando pero sí ya nosotros vamos a llegar o como se dice aquí en nuestra tierra los relampagazos ya has escuchado que así se habla no y es parte de nuestro léxico saludos a los Orellana que por acá están viviendo todo esto de los Orellana ah, si si te has fijado que en algunos cantones se distingue ya vamos a llegar también donde los Figueroa ando ahhh crean ah, los de los murales también ah vaya, ya que bueno pues sí ah, para que no me requería chica yo no me quedo chiquito ah ves vas ves vas ves vas así que bueno amigos gracias por estar acá nosotros nos vamos despidiendo ya vamos a llegar a nuestro destino ya vamos a llegar a la escuelita de Girón ya la conocías tú Pedro no, primera vez primera vez es tu primera vez yo sé que estás nervioso jajajaja no puedo encantar tampoco mira estos si lo hicieron mira vienen de el como se llama del partido y todos mojados mira es bien rico jugar este fútbol así bajo el agua si yo no juego fútbol a mi mi pasión es bácterbol pero me gusta ver ahí con el ambiente pues si ya mira acá vamos llegando casi a la escuelita del cantón Girón ok así que saludos a todos los que van a ver este video miren por eso están las motos porque hubo partido pero no partido de alguien que de la cancha de la cancha mira de la cancha mira mira que bonito de la cancha de pero así es peligroso jugar vos porque te cae un rayo así va vos si es cierto si de veras así que miren ahí está la cancha lástima que no se ve muy bien pero si eh queríamos compartirles estas imágenes eh lo que fueron el o es el camino hacia el cantón Girón mientras tanto amigos esperen más adelante más videos en compañía siempre de Pedro Fieroa y Jason Galvez así que nos vemos hasta el próximo video reportaje hasta la próxima conmigo